El club de la tercera edad que promueve el DIF municipal se mantuvo cerrado durante la pasada alerta epidemiológica. Sin embargo, ayer, al igual que escuelas y guarderías, retomó sus actividades. Sí, nosotros también tuvimos suspensión porque los adultos mayores son personas vulnerables. Tenemos actualmente 55 adultos mayores, pero nos hace falta que asistan más personas de 60 años en adelante. Y es una invitación que les hacemos a toda la gente. Estamos en el DIF de 8 y media a 5 de la tarde. Los abuelitos tienen clases de cachivol, juegan lotería, cantan, bailan, hacemos concurso de baile. La coordinadora del programa 60 y más, como se denomina el club, dio a conocer que también participarán algunas abuelitas en el concurso Mis Abuelita, cuya representante por Tulum acudirá a Chetumal la próxima primera semana de agosto como representante del noveno municipio.